El amor no vuelve mensos, entre más amor, más celos, y entre más celos, más llanto. Sufriendo por amar tanto, luchando por controlarme, las dudas querían matarme, mi enemigo era el amor. El amor no vuelve mensos, entre más amor, más celos, y entre más celos, más llanto. Sufriendo por amar tanto, luchando por controlarme, las dudas querían matarme, mi enemigo era el amor. Perdí a su amor por sonso, por el ramar de lo tonto, y también me di cobarde. Le dije tantas tonteras, pude de mi compañera, no me fui aunque me corriera, mi enemigo era el amor. Y por amor, le lloré como un chiquillo para pedirle perdón. Su corazón, lastimado y ofendido, bendigado a su cariño. Ay Dios mío, qué dolor, se regresó, y con el llanto en los ojos, me abrazó y me dijo amor. Por favor, juro ante Dios, mi universo y mi destino, es tu amor y tu cariño. Y arrastrán, por favor, juro ante Dios, me abrazó y me abrazó y me abrazó. Y por amor, le lloré como un chiquillo para pedirle perdón. Su corazón, lastimado y ofendido, bendigado a su cariño. Ay Dios mío, ay Dios mío, qué dolor, se regresó, y con el llanto en los ojos, me abrazó y me dijo amor. Por favor, juro ante Dios, mi universo y mi destino, es tu amor y tu cariño. Y arrastrán, por favor.